El exgobernador Humberto Moreira Valdés acudió al sexto informe del gobernador Jorge Torres López y recibió grandes muestras de cariño y apoyo de personas de todos los niveles sociales que con sus ovaciones aprobaron la transformación material y social que hizo en Coahuila. El presidente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, apareció inesperadamente y con su clásico carisma saludó a todos los asistentes que le lanzaron porras y le hicieron diversas manifestaciones de cariño, respeto, reconocimiento y apoyo. ¡Suscríbete al canal! Para RCG informó Eduardo Sarabia.